¿Estás interesado en dar lo mejor y educar muy bien a tus hijos? ¡Estás en el lugar indicado! En este programa tendrás claves, tips, ejemplos, casos de estudio y las respuestas a todas tus preguntas. Pasadas en muchos años de experiencia, trabajando con niños, niñas, adolescentes, padres y educadores. Además, complementado con estudios en neurociencia, psicología y coaching. ¡Abre bien tus ojos y expande tu mente! Esto es Consejos para Padres y Madres, con Andrea Álvarez. ¡Bienvenidos! Hola, hola, bienvenidos a una temporada de podcast de Consejos para Padres y Madres, conmigo, con Andrea Álvarez. Y hoy les traigo un tema súper interesante, donde hablo de los cinco momentos más importantes del día para tus hijos. ¿Cuáles son esos momentos en los que tú tienes la oportunidad de hablar con ellos, de expresarte de la mejor manera y, sobre todo, de programar efectivamente su mente? ¿Cuáles son esos cinco momentos más importantes en los que tú puedes hablar con ellos y realmente inspirarlos, realmente influenciarlos para una vida de poder? Y te cuento, el último de estos es el más importante, así que te recomiendo que te quedes hasta el final en este súper, súper podcast de Consejos para Padres y Madres. El primero de ellos es cuando se despierta en la mañana y acá te quiero contar que el cerebro, cuando nosotros nos despertamos, está en uno de los momentos más receptores de información y es fácilmente programable. Básicamente porque cuando nos despertamos, el cerebro dura aproximadamente entre 5 y 10 minutos en vibración de ondas alfa. Así que allí es importante que tú lo despiertes con frases poderosas, con frases empoderantes, con frases de amor propio, con frases que le apoyen a él o a ella a pararse de su cama inspirado, a pararse de su cama seguro o segura. Entonces, una de estas frases es me siento orgulloso de ti, soy feliz de ser tu mamá, hoy brillarás, vamos para arriba campeón, vamos a seguir creciendo, estoy fascinada de tener otro día contigo en mi vida, pero jamás, jamás, con gritos o prisas, jamás. Entonces, atención, si tú sabes que tus hijos se demoran en despertar, pues entonces tuve el despertador antes y en ese momento que lo vas a deponer antes, ya sabes que ahí es donde vas a tener la posibilidad de empezar a programar los aéreos para que se empiecen a levantar temprano y sin tanto estrés. Entonces, es bueno que te programes y jamás, jamás los levantes con gritos o prisas o con estrés, absolutamente jamás, porque si los despiertas así, se va a disparar la hormona del estrés, que es el cortisol. Cuando el cerebro está cargado del cortisol o intoxicado de cortisol, lo que va a suceder es que no va a pensar bien y su cerebro se le va, dentro de su cerebro se le va a activar la amígdala, que básicamente lo que le va a indicar a tu hijo es que está en peligro, que hay un caso de estrés y muy posiblemente, pues ni siquiera le alimenta el desayuno que va a tomar. El segundo momento más importante es cuando te reencuentras con él, no sabes cómo le fue, si está feliz, si está triste, bajo de nota o alegre. Y entonces, cuando te reencuentras con él, he visto muchísimos padres que cometen este error, les dicen como subo rápido al carro o hola o simplemente ni siquiera lo saludan, vienen hablando por teléfono o vienen hablando con alguna compañía de un tema X, pero jamás, jamás verifican cómo se siente, qué fue lo que pasó. Recuerda que tú eres el lugar seguro de tus hijos y cuando salimos de una zona a nuestro lugar seguro, justamente por eso se llama lugar seguro, porque allí te puedes expresar, te puedes sentir escuchado, te puedes de alguna manera sentir que eres libre, que te aman porque eres tú. Y si tú estás en otra consonancia, haciendo otra cosa diferente que alegrarte porque te reencuentras con tus hijos, pues no empiezas mal siendo el lugar seguro. Así que, acá te voy a dejar un súper tip y es que no le vuelvas a preguntar cómo te fue, no le vuelvas a preguntar, que es lo que normalmente preguntan los papás cuando recogen a los niños, cómo te fue, si es que les pregunta. ¿Por qué? Porque cuando tú preguntas cómo te fue, te enfocas en el hacer, te enfocas en los hechos, que al final no es lo importante, a ti no te interesa saber el que hizo en el transcurso de la mañana, porque al final lo que hizo o no hizo va a repercutir en la salud mental de él. Y si tú preguntas sobre los hechos, no vas a saber cómo está la salud mental de tus hijos. Por eso es importante que le preguntes, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Listo? Es bueno que le digas apenas lo veas. Me siento feliz por volver a verte. ¿Ok? Cuando tú haces este tipo de preguntas, él va a sentir que está en su lugar seguro y que no va a empezar a contarte qué hizo. Porque si preguntas cómo te sientes, él te va a contar lo que sucedió. Pero te está explicando y te está dando las bases de cómo se está sintiendo que es lo más importante. Vamos con el número tres y es que cuando te despides de él. Acá es súper importante, porque también he visto muchísimos casos donde los papás le dicen a sus hijos, cuando lo dejan sobre todo en el colegio, no quiero que la profesora me llame a darme quejas otra vez, ¿no? Se porta bien, Pepito. O que no me vuelvan a llamar. O espero que no le dé la enfermedad otra vez. Este tipo de cosas. Entonces, cuando tú le dices, espero que se porte bien, es una amenaza. O sea, lo estás predisponiendo a que se porte mal. Diferente si te despides con él con una energía de apoyándolo, como que tú lo estás acompañando, como que tú confías en él. Entonces, la energía con la que él va a transcurrir el resto del día en la actividad en la que tú lo estás dejando va a ser, va a ser, va a ser, atención, la energía con la que tú lo enviarás. Así que eres tú acompañándolo. Esa energía despedida es, eres tú acompañándolo a él en las actividades. Así que es bueno que le digas, te envío amor y sabiduría. Estoy pendiente de cualquier cosa de ti. Ey, tú sabes que te amo. Entonces, es diferente. Porque si se va triste o si se va estresado o si de pronto está un poco preocupado por el examen y tú le dices, estoy pendiente de ti, te envío amor y sabiduría, tú eres el mejor, me siento orgullosa de ser tu mamá y te va a ir muy bien. Se le quita carga. Se le quita carga. Entonces, recuerda, siempre como tú te despides, es la energía que él va a tener durante ese momento de la actividad. Ahora, como punto número cuatro, es el momento en cuando están compartiendo la mesa. Y acá podría ser una temporada de podcast completo porque es uno de los errores más comunes que estoy viendo y con los papás y con las mamás, es a la hora de comer. Han caído en la moda de que para que el niño coma le tienen que poner una tablet o un celular al frente para que simplemente, me disculpan la palabra, se embuta la comida. Y no, de esa manera ni se comparte ni se alimenta. Entonces, quiero que recuerdes que la comida se usaba y está dentro de nuestro ADN como un momento de compartir con la familia. El momento de cenar, el momento de almorzar, el momento de desayunar es un ritual de muchas culturas ancestrales y está dentro de nuestro ADN. El momento de cenar, inclusive, es importante que le des una oración, es importante que desgracias y sobre todo que es un momento donde toda la familia está alimentándose, no solamente su cuerpo, sino como bien lo puse en este punto, están alimentando su mente y su espíritu. ¿Cómo alimentan su espíritu? Dando gratitud. Entonces, es bueno que tú pongas a todos los miembros de tu familia a dar gracias. Entonces, hoy te toca a ti, hoy te toca a ti, pasado mañana te toca a ti y el viernes te toca a ti. Entonces, es importante porque alimentas el espíritu. ¿Cómo alimentas la mente? Hablando entre todos. Pero si te pones una tablet o estás pegado al teléfono o simplemente ni siquiera compartes en familia estos momentos de alimentos, pues no va a haber una parte que va a estar floja dentro de la comunidad de lo que es familia. Así que es el momento donde el cuerpo y el cerebro se llena de nutrientes. Imagínate esto tan importante. Por eso te digo, tiene que ser un ritual de armonía. Nunca, pero nunca, mientras estás en este ritual sagrado de la alimentación, pongas noticias, tablets, celulares, o estés regañando, o estés acusando, o estés absolutamente nunca. Porque el único perjudicado vas a ser tú como papá y como mamá. Y como punto número cinco, cuando se vaya a dormir, tal vez es el momento más importante o el mejor momento para programar la mente de tus hijos. Porque el subconsciente lo guarda como los, guarda de primeras los últimos pensamientos propios que tuviste antes de dormir. Así que es importante que en este punto le hagas un masaje con aceites esenciales o una bruma, una bruma de olor relajante. Puede ser lavanda, puede ser, si es mujer, ponle geranio, puede ser naranja, bergamota. Son fragancias que son de relajación. Por eso es importante que lo acostumbres a un olor antes de dormir. Su cerebro va a saber que acá es cuando está listo para dormir. Es un ancla. en programación neurolingüística se llaman anclas. Entonces se puede anclar a un movimiento, a un olor o a una presión específica a una zona del cuerpo. Entonces te estoy invitando a que juntes las tres. Entonces ya sabes que el sueño es un ritual poderoso de programación mental para tus hijos y por esta misma razón jamás permitas que tu hijo se duerma enojado llorando o sin que lo escuches. He visto muchos papás que antes de dormir pelean con sus hijos y le dicen vaya a llorar a su cuarto aquí no vuelva no quiero hablar con usted váyase para su cuarto. O sea es una punto elevadísimo de cortisol no se va a generar melatonina que es la encargada de un sueño profundo y que se va a estar programando dentro de la mente de tu hijo si se va con esta carga negativa a la cama. Diferente que se vaya con un perdón diferente que se vaya con un arrepentimiento diferente que se vaya con una energía de vamos a empezar de nuevo esta noche piénsalo y mañana hablamos cuentas conmigo a pesar de los problemas estoy contigo muy diferente y por favor jamás permitas que tus hijos se queden dormidos viendo televisión una serie y mucho menos jugando un videojuego. Cuando tengo cursos presenciales con mis adolescentes con mis jóvenes muchos me dicen entre chiste y chanza es que yo me quedo dormido jugando y el celular se me cae en la cara o viendo redes sociales y el celular se me cae en la cara entonces yo digo joder madre qué información tuvo que haber visto este chico 20 o 30 minutos antes que lo que le va a programar el cerebro o sea qué influencer siguió qué canciones escuchó qué imágenes vio eso es lo que va a determinar el rumbo de su vida gravísimo que esté durmiéndose con esta información y después le va a ser mucho más difícil a este ser humano tener una vida de éxito de poder cuando la información que tiene dentro de su cerebro es diferente así que es muy importante que conviertas estos cinco momentos en rituales sagrados ya sabes cuando se despierta cuando tú lo recoges cuando te reencuentras con él cuando te despides de él cuando están comiendo y cuando se vaya a dormir son los cinco momentos que quiero que a partir de ahora sean unos rituales sagrados de armonía en tu casa procura que sea de esta manera así que muchísimas gracias por escucharme y muchísimas gracias por escuchar este podcast de empoderamiento a los padres de familia sobre todo de adolescentes dentro de poco tiempo ellos serán adultos y tú requieres como papá y como mamá dejarlos preparados para la vida así como hace el águila con sus pichones los deja preparados para que cuando partan de casa puedan cazar y ser esas águilas que vuelan por encima de las montañas y son inspiración inclusive para otras águilas y seres humanos así que muchísimas gracias por escuchar mi podcast los espero en mis redes sociales yo Andrea Álvarez y si quieres hacer parte de mi membresía fábrica de campeones la membresía o si quieres empezar a tener resultados extraordinarios y en corto tiempo con los hábitos y mentalidades de tus adolescentes tienes que ir a mi página mentoradefamilias.com y allí te recomiendo mi super curso que está ayudando a más de mil familias a conseguir resultados extraordinarios de hábitos de transformación mental de una es una apertura a que tus hijos tengan una visión súper diferente y lo mejor es que te quitas el estrés la cantaleta la ceremoniadera e inclusive hasta la desesperanza allá vas a encontrar mi método The Solution Method que va a tener mi planner secreto va a tener la estrategia secreta en sólo seis pasos para que transformes desde el primer día la mentalidad de tus hijos y te quites todos los problemas que tienes con tus adolescentes así que nuevamente muchísimas gracias por escuchar este podcast nos vemos en mis redes sociales chao chao ¿estás interesado en dar lo mejor y educar muy bien a tus hijos? estás en el lugar indicado en este programa tendrás claves tips ejemplos casos de estudio y las respuestas a todas tus preguntas pasadas en muchos años de experiencia trabajando con niños niñas adolescentes padres y educadores además complementado con estudios en neurociencia psicología y coaching abre bien tus ojos y expande tu mente esto es consejos para padres y madres con Andrea Álvarez